Yo le agradezco mucho a la doctora Olivia López Arellano, Olivia López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que me tome la llamada. Secretaria, muy buenos días. Buenos días, Pascal, con mucho gusto contigo y tu auditorio. Qué amable. Bueno, el Hospital Temporal del Centro City Baramex entrará en funciones el lunes y aprovecho para preguntarle sobre esto, pero también sobre la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México por el coronavirus. Sí. Bueno, en realidad, esta unidad temporal COVID va a tener un papel fundamental. Es un componente más de la estrategia general que se ha venido desarrollando desde el inicio de la epidemia para, en el componente que tiene que ver con atención hospitalaria, reconvertir camas y expandir camas hospitalarias. Porque, como ustedes saben, hay un momento en el pico epidémico donde hay una demanda muy intensa, muy intensa de atención hospitalaria y, sobre todo, de atención para medicina crítica. Es decir, demanda para ventiladores, para pacientes que requieren intubación. Entonces, esta unidad temporal COVID, que está en el Centro Baramex, tiene una capacidad de expansión hasta 854 camas. Vamos a empezar con módulos de 60 y 6 de terapia intensiva, o sea, 66 camas, que se pueden desplegar muy rápidamente. En tres, cuatro días se puede incrementar. Pues desde el lunes empezamos con este despliegue. La primera fase son 234 camas. Este es un esfuerzo muy importante, articulado y coordinado en conjunto por la iniciativa privada, el gobierno de la Ciudad de México, donde participó, por supuesto, la Secretaría de Salud de la Ciudad, también la Secretaría de Educación, también la ECTEI y la UNAM. Es un esfuerzo conjunto, entonces. Un esfuerzo conjunto donde esta coordinación de la iniciativa privada con 16 empresas y fundaciones pone en la infraestructura y nosotros, Ciudad de México, Secretaría de Salud pone el personal médico y paramédico, y también los insumos. He estado recibiendo información, secretaria, de que en algunos casos están llegando muy tarde las personas que requieren de asistencia especial, asistencia crítica. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, digamos que están las personas, de repente están identificando tarde de los signos de alarma. Esto es muy importante que todas las personas lo reconozcan. Cuando empiezan a tener dificultad respiratoria, pero es una dificultad respiratoria que no es nariz tapada, no es la nariz... Es dificultad para jalar aire, digamos. Si no es... Exactamente. Esa es la definición más clara. Dificultad para jalar aire. Pues sí, digamos, para decirlo coloquialmente. Exactamente. Bueno, entonces hay que identificar estos... Ese síntoma, hay que irse al hospital con ese síntoma, porque el problema es que es un cuadro de instalación muy rápido. Las personas pueden empezar a sentir esa sensación y en varias horas, no se requiere que pase un día, dos días, tres días, sino en varias horas puede tener una insuficiencia severa. Dígame una cosa, ¿puede haber casos en los que las personas tengan esa dificultad para jalar aire sin que les haya dolido la cabeza, sin que les haya dolido la garganta u otros síntomas? Podría ocurrir, pero es poco frecuente, porque va acompañado, o sea, la sintomatología a los primeros días. Es una sintomatología producida por la circulación del virus en nuestro organismo y entonces es fiebre, es malestar faringio, tos, y luego se instala en algunas personas, porque aquí ya sabemos que no es en todas las personas, sobre todo adultos mayores, personas con comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión, se instala este cuadro de dificultad respiratoria. Y ese es el momento en que no de uno dudar hay que ir al hospital. Exactamente. La mayoría de las personas no va a tener este cuadro. La mayoría de las personas van a transitar con la primera molestia, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, tos o dificultad para tragar, un poco de irritación de garganta, pero va a salir. Es un cuadro, digamos, leve, moderado, puede haber un poco de tos, molesta, irritiva, pero el caso de algunas personas con dificultad respiratoria, ya esto es alrededor del sexto día, desencadenan esta, digamos que esta reacción es grave. Bueno, me quedan unos segunditos, pero no quiero dejar de preguntarle sobre el uso del cubrebocas en el transporte público. ¿Es obligatorio? ¿Sí sirve, verdad, doctora? Sí, es útil porque es una barrera más. Y sobre todo en esta fase ya de contagio generalizado, de mayor velocidad de propagación del virus, donde hay ya muchas personas que pueden tener el virus circulando y no lo han identificado porque no se han expresado los síntomas, es muy importante dos cosas. Hasta donde se pueda, el resguardo domiciliario. O sea, tenemos que quedarnos en casa para estar enfermo. Eso es lo básico, lo fundamental. No contagiar y no contagiarnos. Si no queda más remedio, porque tenemos actividades esenciales, porque tenemos que ganarnos el ingreso del día para resolver la necesidad de nuestra familia ese día, pues entonces sí, sana distancia, uso de cubrebocas, un uso correcto porque se puede convertir en otro foco de infección. Pues muchas gracias, doctora. Le aprecio mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Con mucho gusto. Gracias, doctora Oliva López Ariano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias, doctora Oliva López Ariano. Gracias, doctora Oliva López Ariano.